Bueno y terminemos, ¿cómo es eso de una bodega de Twitter de la ministra Irene Vélez que tiene que enfrentar otro debate de moción de censura? Pues en Twitter, doctor Fernando, que representa el 8% de la opinión pública en Colombia, el 8%, no representa mucho. Pero ¿por qué Twitter es tan importante? Porque Twitter se vuelve el generador de noticias por los anuncios que hacen los políticos, que hacen los mismos periodistas y quienes comentan temas a través de la red social. Pues resulta que han logrado identificar por lo menos 60 cuentas de Twitter que han dedicado desde el mes de febrero a elogiar la labor titánica de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Mejor dicho, no hemos tenido una ministra parecida de acuerdo a una cantidad de cuentas que hay en Twitter donde la tratan de la manera más bella posible. Va por buen camino, doctora Irene. Usted lo está haciendo mejor que cualquiera. Está la ministra que merecemos. Usted representa el cambio. Comentarios como esos son los que hay ahí en Twitter y que pretenden cambiar un poco la forma de cómo se ve o cómo el país está viendo a Irene Vélez, que la critica duramente. Porque Irene Vélez es otra que no ha ido a ver qué es lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño. Bueno, ¿y será que esos mensajes de Twitter salen de alguna organización destinada a hacer política de esa manera? Alguien tiene que pagarlos porque eso gratis no es. ¿Qué gratis no resulta? No, no, porque eso tiene su tiempito. O sea, sentarse, armar los trinos. Alguien tiene que dirigir la campaña. Eso le llama en redes, doctor Fernando, la campaña para que impacte en la imagen de la señora ministra. Bueno, y recordemos que como este es un país tan extraño, el próximo domingo es 19, fiesta de San José. Y la fiesta de San José pasa del domingo para el lunes. Esa es la ley Emiliani. Luego, el lunes es día festivo en Colombia. Único país del mundo que va a descansar el próximo lunes porque es la fiesta de San José del 19 que se celebra el 20. Pero así es. Yo sí creo que hay un, digamos, un componente de confiscación o expropiación. Bueno, en primer lugar, de los flujos de ahorro, difiero de Andrés, porque en este momento los flujos de ahorro, las cotizaciones, si estás en el RAIS, son tuyos. Tú puedes cambiarte a colpensiones y dejar, digamos, cederle al Estado esas cotizaciones. Esta reforma te quita esa libertad de acumular en una cuenta individual a tu nombre esos flujos. Ahí está, digamos, el gran componente de ahorro del país. No tanto el stock, que es lo que ya ahorramos, sino los flujos, que son 21, 22, 23 billones de pesos cada año, que se van a dejar de ahorrar y van a dejar de ser propiedad de los cotizantes. Y ahora van a ser propiedad de colpensiones del Estado. Entonces, ahí yo sí veo una expropiación, una pérdida de la propiedad por parte de los ciudadanos a favor del Estado de esos flujos. Y el segundo componente que así preliminarmente veo en la reforma, que es, pues, entiendo como una expropiación, una confiscación, es que cuando te pensionas para poder pensionarte, aún, sí, que esto es un punto clave porque el presidente en campaña decía yo los stocks no los voy a tocar, pero la reforma dice lo contrario. La reforma dice, oiga, usted para poder pensionarse en el nuevo régimen, imagínese que usted hoy tiene 50 millones acumulado en porvenir, los tiene en su cuenta individual, son suyos. Pero cuando llegue el momento de pensionarse, la reforma dice que esos 50 millones se los va a tener que girar a colpensiones para que le puedan reconocer la pensión. Entonces, va a cambiar plata por una promesa de pago a futuro, una promesa de pago a futuro de una mesada que con toda probabilidad, digamos, seguramente va a ser peor, muy posiblemente, porque los parámetros los van a tener que deteriorar por precisamente por lo que hablamos ahora de que el sistema es insostenible. Entonces, hay dos momentos donde yo sí creo que los ciudadanos pierden la propiedad, tanto de los flujos como eventualmente del stock. Hoy en día usted se pensiona en una AFP, se pensiona por retiro programado y usted continúa siendo dueño de su capital durante toda su vida hasta que fallece. Y si fallece anticipadamente ese capital en el retiro programado, pues, hace parte de su herencia, es suyo. En esta reforma eso se pierde, ¿no? Entonces, efectivamente yo sí creo que hay dos momentos al menos de expropiación, de pérdida de la propiedad del ahorro en esta reforma.